Hola, muchas gracias. Armando González del pueblo originario y revolucionario de San Fernando de Naciona, Cahuacán. He aprendido a lo largo de la vida de que no hay una respuesta, una solución única a los problemas. Y todo muchas veces depende del cristal donde se mire. Ya se fue la maestra Nadia, quería comentarle, es cierto que nos llegaron miles de casas con cientos de miles de personas. El hubiera no existe. ¿Qué hubiera pasado si no existiera el plan municipal donde permitió esa llegada del desfaccionamiento de las casas de los vecinos que no están aquí, que no son antiguos? Y hubiéramos tenido un escenario como el de Chivalhuacán o de Valle de Chalpa, donde los terrenos lados que Catepeca hasta los cerros están llenos de casas. Ya no saben más que el crecimiento tendría que llegar innecesariamente o obligadamente a este campo. Es un hubiera, pero yo prefiero lo que veo y no lo que hubiera podido ser. La hacienda municipal se enriquece con el pago de muchos de los que pagan sus créditos y su agua. Es más fácil controlar lo que de inicio sale programado, lo que sale diseñado. ¿Qué es malo? Tiene su lado malo. ¿Qué es bueno? Tiene su lado bueno. Bueno, los reaccionamientos, y esa fue la maestra María que quería comentarle hacia esta reflexión. Todos, por su mayoría, tienen captación de aguas plurianas. El agua que cae en las azoteas va hacia los jardines o va hacia lagunas de captación y se infiltra. Otros tienen sus tanques de tormenta y tienen su sistema de investigación de agua plurianas. En los pueblos no lo tenemos eso. En los pueblos los jardines independientes de agua ni siquiera nos ofrecen a cambio de quien paga simbólicamente su cuota por consumo. ¿Alguna promoción, alguna ayuda, algún concepto de que si pones un sistema de captación de agua plurianas, te cobro menos? Si inyectas a su fuero en el agua, te cae hacia tus azoteas, te cobro menos. No, solo cobramos los contratos, cobramos la cuota, tapamos flujas y hacemos bachas. Es una propuesta que podría funcionar a los organismos. No solo que nos dejemos de que se nos está llevando el agua, que se lo llevan a la batería de puso a la Ciudad de México. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué hacemos en los pueblos? ¿Qué hacen los organismos independientes? ¿Nos preocupamos con regresar al agua? Yo no sé si hay estudios en los que se le dan al agua. ¿Cuánto gasto ocupábamos en regar los enreadíos? Los pozos de cierta, para riego, son pozos de 8 pulgadas, 10 pulgadas, 12 pulgadas. ¿Qué volumen extraíamos? ¿Y cuánto extraemos ahora para el uso humano? ¿Tenemos ese dato? No lo sé. Es cierto y es innegable que el pozo, o la batería de pozos desde que están, mi padre me contaba. El aeropuerto de Santa Lucía también era lago, igual que el de Texcoco. De otra magnitud, de otra forma. Pero tenemos restos de mamuts y los mamuts sabían que los cazaban a la vía, en la ribera, en los lagos. Entonces, es un hecho que era un lago también de Santa Lucía. Y que si vemos la mecánica del suelo, pues también tiene sus detalles. O sea, no es un terreno perfecto. Y bueno, aquí los aeropuertos se diseñan de arriba hacia abajo. Primero vemos las trayectorias y luego vemos los acomodados en el suelo. Y bueno, ya para terminar, el gobierno federal sí tiene algo. Tú dices que no tiene algo. No es cierto, sí tiene algo. Tiene un presidente, porque votaron más de 30 millones de personas. Tiene un presidente con una aceptación del más del 70%. Y eso es todo. Todo lo demás que hemos platicado, entiende de eso. Y todo lo demás se va a acomodar para que el señor ponga su promesa de campaña. Así de siempre. Gracias.